Ya está aquí la Semana Santa de Tarazona. Este viernes se dará lectura al pregón con el que se inicia la programación oficial organizada desde la Coordinadora de Cofradías y Hermandades de la Ciudad. A las 7 de la tarde está previsto rezar un rosario en la Iglesia de la Virgen del Río y 20 minutos después arrancará en ese mismo lugar la Misa de la Coordinadora de Cofradías con ofrenda de flores a la Virgen del Río, patrona de la ciudad. A las 8 y cuarto de la tarde se pondrá en marcha la procesión del pregón con el siguiente recorrido Iglesia de la Virgen del Río, Paseo Fueros de Aragón, Paseo Constitución, Plaza de San Francisco, Calle Paco Martínez Soria y Plaza del Aseo para llegar a la Catedral de Santa María de la Huerta. En el templo y como preludio al pregón habrá una pequeña actuación de la coral turiasonense. Después el pregonero José Badía tomará la palabra. Es capellán de la Cofradía de Nuestra Señora en la Oración del Huerto de Tarazona, capellán del Santuario de la Virgen del Río y canónigo emérito de la Catedral. Significar que este año, la parte que me toca, que tengo que suplir dos papeles, que es el de presidente de la Coordinadora y de hermano mayor de la Cofradía de Nuestra Señora en la Oración del Huerto, que sepáis que es la Cofradía del Huerto quien organiza los actos, como bien ha dicho Valdesca, y la Cofradía del Huerto este año ha propuesto como acto principal de la Semana Santa, el que abre la verdadera Semana Santa, el pregón, trayendo como pregonero a nuestro conciliario, que es don José Badía, un hombre ligado a la Cofradía desde hace ya más de 30 años. Yo creo que este año celebró su 30 aniversario con la Cofradía, de una Cofradía que ya cumple este año su 60 aniversario, con lo cual era un acto, creemos, de agradecimiento para que a nuestro conciliario hacerle pregonero de la Semana Santa de Tarazona. Tras el pregón, la coral turiasonense ofrecerá un concierto en la Catedral a todos los asistentes. Al día siguiente la programación continúa. La exaltación de cornetas, tambores y bombos de Tarazona tendrá lugar el sábado a partir de las 5 de la tarde. La exaltación de tambores, cornetas y bombos que se celebrará un año más en la Plaza de Toros Vieja, y en la que van a participar no solamente todas las cofradías de Tarazona, que tenemos yo creo que la ilusión de que participen absolutamente todas, incluido el propio piquete de la coordinadora, sino que además tenemos como invitadas a las cofradías más próximas, es decir, participan todas las de la comarca, todas las de la comarca que tienen banda, que serían la de Novaya Simalón, e incluso traemos una cofradía invitada que también es cofradía de nuestro señor de la oración del huerto, de un punto próximo que es de Tudelo, con lo cual hemos intentado que participen todas las cofradías de nuestro entorno. Seguidamente, por supuesto, como todos los años, se realizará una pequeña procesión e invitamos a todo el mundo a que pueda participar y ver también la exaltación de tambores. Está previsto que a las 7 de la tarde arranque el desfile de las bandas de las cofradías desde la Catedral, pasando por la Plaza del Aseo, Paseo Constitución, Plaza de San Francisco, Carre de Zaragoza y Gutiérrez Tapia, para llegar al recinto ferial, donde se servirá un aperitivo a los participantes en la exaltación y a sus acompañantes. ¡Gracias!